Hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por aquí y aún no me conoces, yo soy Daniela y estoy feliz de que estés en el día de hoy aquí. Hoy vamos a preparar una deliciosa receta, vamos a hacer chocoplano. Antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Muy importante que lo hagas para que YouTube te avise cada vez que subimos videos, así que no te vayas, mira. Mira qué delicia. Así que no te puedes perder el video porque está súper fácil. Y otra cosa, los ingredientes siempre están en la cajita de la descripción para que tú también hagas esta receta en casa. Así que, continuemos. Lo primero que vamos a hacer es elaborar el caramelo. Yo voy a utilizar este molde, tú puedes utilizar el que tengas en casa. Por aquí te voy a dejar las medidas. Vamos a colocar azúcar y un chorrito de agua. Algo que me ha funcionado súper bien para que el caramelo no se cristalice es no meterle ninguna cuchara. Solo haz este movimiento. Ahora, lo siguiente será llevarlo a cocción. Te recomiendo que lo hagas a fuego medio porque el caramelo se puede quemar muy rápido. Aquí, luego de unos minutos, va a comenzar a hervir. Recuerda no moverte para que el caramelo no se te queme. Ayúdate con un limpión para que puedas mover el molde de esta forma. Luego de unos minutitos, el caramelo ya va a tomar color. Mira. Entonces, aquí. Para mí ya está perfecto. Lo voy a retirar y voy a hacer este movimiento en el molde. Y lo dejaremos enfriar hasta que el caramelo se cristalice. Por este lado tenemos un recipiente donde vamos a colocar queso crema, leche condensada. Recuerda, las cantidades están en la cajita de la descripción. Le vamos a añadir 8 huevos, una taza de leche, azúcar, un chorrito de esencia de vainilla, importante que se lo pongas. Y aquí ya puedes utilizar la batidora, un globito o puedes colocar todos estos ingredientes en el vaso de la licuadora. La idea es incorporar muy bien todo esto. Ahora sí, nuestra mezcla está lista. Por este lado ya tenemos el caramelo frío. Te recomiendo que tamices la mezcla para evitar algún pedacito de clara o de yema. Entonces, aquí vamos a tamizar. Lo siguiente que haremos será llevar a cocción este flan a baño maría. Recuerda colocarle agua caliente hasta la mitad. Déjame saber en los comentarios si te gustaría que esta receta la hagamos en la cocina. Ahora sí, ya está listo. Lo llevaremos al horno aproximadamente por unos 45 minutos. Por este lado prepararemos la masa para el bizcocho. Recuerden que hay mil formas de preparar este postre y para mí esta es la mejor opción. Entonces aquí colocamos los huevos con el azúcar y batimos hasta que esto quede súper cremoso y haya triplicado su tamaño. Lo siguiente será colocarle esencia de vainilla para darle sabor. Seguimos batiendo por unos minutos más. Si se dan cuenta la mezcla ha cambiado su color y su textura. Por este lado tenemos los ingredientes secos, cocoa, café, polvo de hornear y harina. Entonces aquí vamos a mezclar muy bien esto. Lo siguiente que haremos será colocar los ingredientes secos en la base de huevos. Te recomiendo que lo tamices, muy importante para evitar cualquier impureza o cualquier grumito. Una vez hayas terminado lo siguiente será incorporar estos ingredientes. Te recomiendo que lo hagas primero con la batidora apagada para que no se te vaya a salir la cocoa o la harina. Mira, te va a quedar una mezcla súper chocolatosa. Tampoco sobrebatas mucho, de hecho lo puedes hacer con un globo. Lo siguiente que le vamos a añadir aquí va a ser mantequilla derretida. Si no quieres colocarle mantequilla puedes utilizar aceite, la misma cantidad. Ahora sí ya tenemos lista nuestra masa del bizcocho de chocolate. Te recomiendo que con una espátula muevas todo lo que está en el borde y lo incorpores a tu mezcla. Solo miren que masa tan, tan cremosita y huele delicioso. Ahora sí ya está listísimo. Por aquí yo he retirado el flan del horno. Aún le falta. Lo siguiente será colocarle la mezcla de chocolate que preparamos. Hazlo muy despacio, con mucha paciencia. Una vez que termine lo vas a tener que llevar al horno nuevamente aproximadamente por unos 40 minutos a 160 grados centígrados. Entonces aquí ya lo tenemos listo y lo llevaremos al horno nuevamente. Ya lo saqué del horno. Lo siguiente será dejarlo enfriar. Ese huequito fue porque olía delicioso y quería probarlo. Entonces puedes hacer la prueba del palillo. Mira salió completamente seco, significa que ya está. Lo siguiente será dejarlo enfriar. Para que luego lo guardes en la nevera mínimo unas 6 horas. Por aquí estoy yo súper emocionada. Te recomiendo que lo desprendas del molde con la ayuda de un cuchillo o con una espátula. Y que también hagas este movimiento. Te vas a dar cuenta que la torta se está moviendo. Lo siguiente será voltearlo sobre el recipiente que tú elijas. Y esta es la parte más importante cuando levantas el molde. Mira, mira, quedó perfecto y estoy súper feliz con el resultado. No olvides seguirme en todas mis redes sociales que allá subo más contenido. Mira qué delicia, arriba está perfecto el caramelo. El flan quedó súper bien. Y abajo está la torta de chocolate. Esta combinación es deliciosa. No olvides dejarnos un like y seguirnos. Obviamente tenía que partir este postre para compartir contigo cómo quedó. Quedó súper, súper bonito. Y estoy súper, súper feliz con el resultado. Lo siguiente será degustarlo. Y esta siempre será la parte más deliciosa. Miren. Este queso está delicioso. Esta es una nueva receta así que quedó súper bien. Miren. Qué delicia. Tienen de verdad que hacerlo. Está, pero deliciosísimo. Miren. El flan está súper cremoso y ese toquecito de chocolate abajo queda súper bien. Ya saben, aquí tenemos muchas mascotas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que disfrutes este postre, que lo hagas en casa, que lo compartas conmigo en mis redes sociales. Estoy feliz de compartir contigo. Nos vemos pronto con otra receta fácil y deliciosa. Chau, chau. Chau.